Buenas tardes a todos, ya comienzo el acto de apertura del curso académico 23-24 del Colegio Mayor Santa María de Europa. La subdirectora del colegio, doñada de la cuesta Ortiz, tiene la palabra. Por su importante labor en el mayor, a propuesta de la dirección y con el acuerdo unánime de la Junta Rectora, se concede la caramela de oro al gerente de colegios mayores de la Universidad Complutense, don Raúl Rodríguez Puebla. Gracias. Por su importante labor en el ámbito de la biología circular, se acuerda la concesión de la beca de honor a doña Ana Ramírez de Mormina, viceconsegera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Por último, queremos agradecer efusivamente con la beca de honor a don Alvaro López Sánchez, miembro de la gerencia de colegios mayores de la Universidad Complutense, por su dedicación a estas instituciones. Gracias. 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 Doña Paula Rodríguez de Ravarro, jefa de estudios del mayor, tiene la palabra. Se va a proceder a la imposición de becas de dirección y de la Junta Rectora del curso Académico 2023-2024. Los predecesores de los distintos cargos entregarán la beca a sus sucesores con la fórmula. Enhorabuena al pedirlo de ella. Carmen Montero Lomas, antigua subdirectora del mayor, entrega la beca de subdirección a la dame de la cuesta urtina. Gracias. 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 Darme de la cuesta urtina, antigua jefa de estudios del mayor, entrega la beca a Paula Rodríguez de Ravarro. Gracias. 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 Carlos Adelano Lomas, Leyla Lorenza de Lenporra. Mireia Lorenza Benjamin-Hunter, antiguo jefe de estudios del mayor, entrega la beca a la beca a Bryce Laỏarroa. Gracias. Miguel Orden Ugarte, antiguo expundo a la dirección, entrega la beca a Clara Fernández Vaz. Iris Almazano Bravo, antigua decana de interior, entrega la beca a Diana Martínez Ruiz. Iñigo Pastels Gómez, antiguo decano de deportes, entrega la beca a Alba Dayo Reinares. Iñigo Pastels Gómez, antiguo decano de deportes, entrega la beca a Moraima Castro Márquez. Aplausos. Virginia Valiente Bautista, antigua decana de música, entrega la beca a Elena Castellano Caballero. Herman Arran Zara, antiguo decano de videoinformática, entrega la beca a Manuel Árabe González. Martillo Azorey Rodríguez, antiguo decano de eventos, entrega la beca a IH Carmona Onza. Magalda Maro San Pietro, antiguo decano de eventos, entrega la beca a Cristina López Rodríguez. Salvia de Toro Sánchez, antiguo decano de prensa, entrega la beca a María Torrens Ruzas. Aplausos. 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 entre los que se encuentran el Premio MSD a Jóvenes Investigadores, el International Junkie Award y la distinción 8 de marzo de la Comunidad de Madrid como mujer destacada en la red. Es más, un placer tenerla hoy aquí. Le llevamos un fuerte aplauso, por favor, a Ana Rodríguez de Podina. Buenas tardes, director, directores, becanos, colegiales. Muchas gracias a todos. En primer lugar, no solo quería agradeceros de estar aquí hoy compartiendo con vosotros este acto de apertura del curso académico y por supuesto agradecer profundamente la beca de honor que me habéis otorgado. Muchísimas gracias. Como me habéis otorgado esta beca de honor por la trayectoria de biología molecular, os voy a hablar un poquito de ella, un poco de forma diferente a cómo lo ha dicho. Lo ha dicho, por tus palabras. Sobre todo porque creo que un colegio mayor es un entorno único para favorecer la transferencia de conocimiento, intercambio cultural, intercambio artístico, distintos estudiantes juntos de distintas carreras. Eso es un entorno único. A mí me viene a la cabeza la Residencia de Estudiantes, que ha sido tan famosa desde que se empezó casi la universidad. Y creo que tenéis una oportunidad única aquí de hacer algo así, una red de contactos, una red de conocimiento. Entonces, bueno, pues os voy a hablar un poco de esa trayectoria porque al final esa trayectoria para mí ha sido el ir contestando a preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de mi vida. Yo cuando empecé a estudiar, realmente que estudié en la Complutense, por cierto, en la Universidad Complutense, y empecé a estudiar una carrera, la carrera de tímicas, porque era lo que mis amigas querían hacer, para que os hagáis una idea de lo claro que tenía yo, a lo que me quería dedicar y qué era lo que iba a hacer. Dentro de ese tiempo, por un amigo nuestro, un tema personal, nos empezamos a preguntar, muchos de nosotros, bueno, pues qué pasaba a nivel molecular cuando una persona desarrollaba una enfermedad como el cáncer. Fue el hecho y qué es lo que estaba pasando y por qué había gente que se curaba y respondía a los testamentos y por qué había gente que no. Eso es preguntas y intentar leer y conocer y tener una respuesta a eso hizo que empezáramos a interesarnos por la bioquímica dentro de la carrera de química, haciendo la especialidad de bioquímica que al final nos llevó a que nos ofrecieran a varios que estábamos en el curso a hacer una tesis doctoral que finalmente la hice en la Universidad Autónoma en Biología Molecular, que era el de entender esas rutas moleculares que explicaban el origen de la enfermedad y por qué podíamos trabajar en eso. Al final empezamos a trabajar en la tesis, yo en concreto empecé a trabajar en cómo se alteraba el metabolismo, parece muy sencillo porque al final una célula tumoral lo que necesita es energía para crecer, un tumor lo que hace es crecer descontroladamente y para eso necesita energía y necesita estructura, o sea, pues como si una estrella crece, pues necesita más casa porque al final si son diez no es lo mismo que si eres uno. Pues eso se lo estaba dando el metabolismo, el metabolismo nuestro es el que genera energía y generaba también la energía para las células tumorales, también los componentes estructurales que necesitaban esas células tumorales. Entonces empecé a estudiar cómo el metabolismo líquidico de las grasas, que no se estudiaba tanto, estaba dando esa estructura que necesitaba el tumor y empecé a trabajar en el metabolismo líquido o en cáncer. Todas esas preguntas de, bueno, si el metabolismo es tan importante y las células utilizan la energía, pues si se la quitamos, pues tendremos que ayudar a curar cáncer, ¿no? Parecía como una pregunta obvia, luego no le era tanto, si no ya habíamos curado el cáncer, claro. Pero empezamos a trabajar en eso, unas empresas se interesaban, unos inversores, se interesaban por nuestro trabajo y acabamos montando una empresa, bueno, lo que se llama el spin-off del FESIC, son empresas que nacen de tipos universitarios, de tipos de investigación, en el que se va a salir una idea, ¿no? Y en una pregunta inicial sobre cómo puedo mejorar la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas, o mejorar una tecnología, al final eso es la innovación, ¿no? Mejorar lo que ya hay, hacer algo nuevo para que la vida sea mejor. Y unos inversores pusieron dinero en esa idea y esa spin-off del FESIC empezó a crecer y se hizo una empresa bastante grande. Esa empresa la montó mi director de TESIC, cuando yo era muy joven. Yo me había ido a Estados Unidos a ver cómo, porque también tenía la pregunta de cómo funcionan las cosas en otros sitios, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo dice que la investigación es mucho más potente. Entonces, con esa curiosidad, pues hice un tiempo allí a ver cómo funcionan las cosas. ¿Qué os puedo decir de eso? Pues que es muy interesante saber cómo funcionan las cosas en otros sitios y aprender de otras formas de gestión y de otras formas de hacer las cosas, pero no todo es mejor que en España. O sea, en España y en Madrid y en nuestra región hay prácticamente todo lo que tenemos fuera. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en ello y apostar por ello y desarrollarlo, porque es buenísimo conocer lo que hay, pero de verdad que no es mejor. Es distinto en muchas ocasiones, pero nosotros tenemos un gran talento, unas grandes oportunidades. Madrid es una región, lleva oportunidades. España es un país de oportunidades. Y sobre todo, pues tenemos que potenciarnos a nosotros mismos. Esa fue una de mis grandes enseñanzas de mi espacio afuera, que era muy interesante, pero que aquí tenemos muchas cosas, que podemos hacer muchas cosas. De esa startup, de esa spin-off que había nacido de mi tesis, acabé siendo directora de más de más y durante tres años de la empresa, que creció bastante, de hecho se acabó dividiendo en dos empresas. Y yo tenía siempre, porque era una empresa que lo que estaba haciendo era fármacos antitumorales basados en la inicio del metabolismo. Ese era el objetivo de esa empresa. Pero es que el metabolismo se regula por la alimentación. Es obvio, ¿no? Todos si vemos bien, pues tenemos un metabolismo mejor, si hacemos ejercicio, el metabolismo se activa, si no lo hacemos sin nivel, cambia a lo largo del día, por la mañana se desactiva, por la noche los llenos. Entonces, bueno, pues quería ver qué pasaba con la alimentación. Y bueno, diré que a mí nos van a... O sea, cuando yo empecé a decir que quería trabajar en alimentación y cáncer, o en alimentación y metabolismo y cáncer, me dijeron prácticamente todos, a los que se los dije que me estaba suicidando profesionalmente. Que la oncología molecular era una cosa muy seria, la biología molecular, y que la alimentación, pues era muy serio, pero en otro sentido, que era estudiar, pues, los aditivos a los alimentos, que cómo me quería meter en algo así. Afortunadamente, en ese momento, la Comunidad de Madrid generó unos centros de investigación, que son los Institutos Madriños de Estudios Avanzados, son los INTEAS, para potenciar el conocimiento y la transferencia de conocimiento en áreas estratégicas. Una de ellas era la alimentación. Y me dieron un contrato Ramón y Cajal, que eran unos contratos de investigación que se daban en España para investigadores, para que constituyeran su grupo. Y con ese contrato Ramón y Cajal, me fui a INDEA alimentación, a estudiar la nutrición, el metabolismo y el cáncer, porque yo estaba convencida que el metabolismo se podía regular con la alimentación y eso podía ser importante para un paciente mejor. Allí en INDEA, por lo que he pasado muchos años, porque fue en el 2010 y me he ido este año, muchos años, como has mencionado, he ido cambiando mi posición en INDEA, pero donde hemos visto que verdaderamente el metabolismo se regula por la nutrición y los pacientes oncológicos pueden mejorar muchísimo su calidad de vida a través de regular de una manera personalizada la nutrición. Hemos montado dos espinos de INDEA alimentación y la Universidad Autónoma de Madrid, porque está situada en el campus de la Autónoma en ese aspecto y hemos trabajado en varios proyectos internacionales, tenemos ensayos clínicos y ahora hay muchos oncólogos, por ejemplo, los del Hospital Infanta Social, que bueno, sin ellos, de aquí mi agradecimiento, sin ellos nos podría haber hecho la mayor parte de los proyectos que nos hemos embarcado, que creen firmemente en eso y que tienen los optimistas especializados en sus servicios de oncología. Entonces, ¿por qué ¿por qué os cuento todo esto? Realmente os cuento todo esto porque tenéis la oportunidad estando juntos además en un entorno como este y la edad que tenéis y lo que estáis iniciando en vuestras carreras universitarias de no dejar nunca de haceros preguntas y de intentar cambiar las cosas o si no lo que os llegan porque lo que más importa es que vosotros creáis en eso y que se pueda hacer. Entonces, bueno, pues esto es al final una relación por la innovación y pues que creáis en ella y sepáis lo que es y la metáis en vuestras vidas porque tenéis grandes oportunidades por vuestro momento porque estáis en un sitio donde yo como representante estoy aquí hoy de la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid apuesta totalmente por la innovación por la investigación como fuente de conocimiento y de progreso de la región entonces tenéis que aprovechar todas esas oportunidades que os brinda la situación del entorno del colegio mayor la carrera y la Comunidad de Madrid la región para fomentarlo y mejorar vuestra vida y la de los demás que están dentro y bueno pues no quería extenderme nada más solo agradecer una vez más estar aquí y no dejéis de haceros preguntas gracias 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 Bueno yo tengo pruebas de que el metabolismo se acelera poca noche en los cuartos Gracias No se cambia nada Bueno Queridos colegiales distinguidos invitados y en especial a quienes han contribuido de manera magnífica al colegio mayor Santa María de Europa Es un honor y un privilegio daros la bienvenida a la apertura del curso colegial 2023-2024 en el colegio mayor Santa María de Europa En nuestros 76 años de historia nos reunimos aquí con un profundo sentido de gratitud y emoción por las experiencias de convivencia y desarrollo académico y personal que han caracterizado a esta institución a lo largo de décadas Antes de continuar quiero expresar el más sincero agradecimiento En primer lugar a la Viceconsejera de Universidades Ana Ramírez por su apoyo continuo a nuestra misión educativa y por su presencia aquí hoy que enriquece aún más nuestra ceremonia También quiero agradecer al Presidente del Consejo Nacional de Colegios Mayores querido Juan por su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de nuestros colegiales Asimismo no podemos dejar de reconocer la invaluable contribución de Raúl Rodríguez nuestro querido gerente de los colegios mayores propios y su colaborador Álvaro López quienes han trabajado incansablemente para asegurar que nuestros colegiales tengan un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo Quiero destacar también la presencia de los directores de los colegios Cisneros y Alcalá que hoy nos acompañan cuya educación ha enriquecido nuestras vidas y fortalecido nuestra comunidad colegial Nuestro colegio se ha destacado por los valores que nos definen y nos distinguen de una simple residencia o un otro La responsabilidad el respeto el compañerismo y la dignidad son pilares fundamentales que guían nuestra comunidad Son estos valores los que han forjado la sólida base sobre la que construimos nuestras vidas y carreras académicas El estudio nos brinda las herramientas para comprender el mundo que nos rodea La convivencia nos enseña a respetar y a valorar a los demás Y el ejercicio de la responsabilidad personal nos empodera para moldear nuestro destino Juntos estos pilares nos guían hacia un futuro lleno de conocimiento respeto y automejora constante Este año marca un hito en nuestra historia todos los veteranos presentes en el curso actual que se pongan de pie Ya que celebramos el primer año de 76 sin novatadas Nuestros actuales veteranos han demostrado que es posible dar la bienvenida a los colegiales de nuevo ingreso con cariño y calidez sin sacrificar el espíritu colegial ni nuestras tradiciones A todos ellos quiero expresarles una efusiva y pública felicitación por su ejemplo y compromiso con nuestro colegio Su interpretación del espíritu colegial ha sido inspiradora y su compromiso con nuestro mayor ha sentado un precedente excepcional Quiero lanzar un desafío a aquellos que serán veteranos será el próximo Sigamos el camino marcado este comienzo de curso con nuestros actuales veteranos Continuemos recibiendo a los nuevos colegiales con el mismo cariño confianza y amabilidad que hemos visto en estas últimas semanas En los próximos meses nos aguardan innumerables desafíos y oportunidades para crecer juntos con el colegio Este curso debe ser un año lleno de actividades culturales académicas deportivas y de ocio que complementen nuestros estudios universitarios Cada uno de nosotros tiene un papel vital en el logro de este objetivo Debemos abrazar las normas de convivencia estudio y participación en las actividades del mayor para garantizar un entorno enriquecedor y armonioso para todos La participación activa en el colegio es fundamental No se trata solo de asistir a clases y cumplir con nuestras obligaciones académicas sino de aprovechar todas las oportunidades que esta comunidad ofrece Tenemos una rica variedad de actividades culturales que enriquecen nuestras ventas Académicas que amplían nuestros horizontes y deportivas que fortalicen nuestro pueblo El ocio por su parte nos brinda momentos de relajación y esparcimientos necesarios para equilibrar nuestras vidas A lo largo de este año os desafío a participar plenamente en todas estas oportunidades Convertíos en líderes de vuestros propios caminos y contribuir al enriquecimiento mutuo Descubrir nuevas pasiones fomentar la amistad y formar recuerdos que perdurarán toda la vida Hoy al iniciar este nuevo capítulo de historia del colegio mayor Santa María de Europa os animo a que aprovechemos al máximo esta experiencia aprendamos unos de otros crezcamos juntos y continuemos construyendo sobre los valores que nos definen como golesiales Trabajemos en conjunto para que este año académico sea un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos con pasión dedicación respeto mutuo y una participación activa en las oportunidades que nos rodean Os deseo a todos un exitoso y afectuador año escolar juntos hagamos del 23 y 24 sea un capítulo inolvidable en nuestra rica historia colegial gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad ¡Viva el Santa! ¡Viva! 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 Esta noche clara, clara, cantamos de corazón nuestras más bellas canciones para conquistar su amor. Santa María, hora promovis, Santa María, hora promovis, Santa María, hora promovis. Queda enamorado oficialmente el curso académico 2023-2024 del Colegio Mayor Santa María.